Entonces, listo. Bueno, vamos a arrancar entonces lo que vimos en la clase pasada, pero bueno, antes de arrancar con eso, voy a hacer algunas precisiones de lo que di, para que quede eso escrito. Entonces... A ver si de pronto quedó esto no muy claro. Vamos a decir, recordando la clase pasada, entonces... Sea A, como B, justo en R2. Y F, buenos días. Es una función. Esto es como un comentario. Entonces... Esta cosa, vamos a colocar acá. Primero, la derivada parcial de F con respecto a X, evaluada en este punto, evaluada en el punto A, como B, es la pendiente... Buenos días. En la recta también. A la gráfica de F. En la dirección del eje X. Vamos a decir. Esto, por ese lado. Y lo mismo con la derivada parcial de F con respecto a Y. A ver si de pronto sí queda más claro. Lo que yo le decía, le mostraba el dibujito, le decía que esta y esta, pero eso no estaba muy preciso. Pues entendía de pronto, pero no estaba muy preciso. Pero si uno lo lee ahí, de pronto sí entiende mejor. Y bueno, de la misma forma, pues la derivada parcial de F con respecto a Y, evaluada en el punto A, como B. Ah, bueno. Me faltó decir la pendiente de la recta tangente de la gráfica de F en la dirección del eje X, en el punto A, como B. A, como B. Y lo mismo pasa con esta. Es todo lo mismo. Es la pendiente. A la gráfica de F en la dirección. En el punto A, como B. Bueno, para que quede preciso bien que era eso que yo les decía, que el dibujito. ¿Se acuerdan que pasaban unos planos y salían dos rectas tangentes? Entonces, una es esta. Bueno, la derivada parcial de F con respecto a X, que se evalúa en el punto, ya era pendiente de una de esas rectas. ¿De cuál? La que está direccionada con respecto a la X. ¿Sí? O sea, cuando la X no variaba. Cuando variaba era la X. Y bueno, de la misma forma con el X y X. Cuando la derivada parcial con D, F con respecto a Y. Bueno, eso como para dejar bien, bien clarito lo que habíamos hecho la vez pasada. ¿Sí sirve eso que escribía o no? ¿Qué dice? ¿Ven es su nombre? Julián. Julián, ¿sí sirve parcial o no? Pues, no sirve. Es lo que a la vez pasada, ¿cierto? Pero por si haya quedado pronto un poquito raro, de pronto ahí está mejor escrito. Por si alguien no haya sabido cómo escribirlo. Eso es bueno, porque en el momento uno se acuerda. Pero pasa, si uno no lo repasa y pasan días, después uno trata de recordar y no se acuerda muy bien. Si uno lo tiene escrito, de pronto le ayuda. Si lo tiene bien escrito, le ayuda a recordar. Pero bueno, eso es más o menos lo que dije la repasada. Listo, ahora sí vamos a repasar los ejercicios que les dejé. Vamos a ver cómo se hacía eso. Pues la cosa es que hay que recordar bien cómo se derivaba en una variable. Y acá hay que hacer lo mismo. Solo que la variable con respecto a la cual no se está derivando, la toma uno como una constante. Y aplica las reglas de derivación como si fuera una constante. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a retomar los ejercicios que les dejé. Vamos a ver cómo quedaba. Los que acabaron, los que llegaron después de que tomé la lista, ahora me dicen el nombre porque no les quedaba. A ver, ¿cuáles son los que les dejé en la clase pasada? ¿Cuál era el primer? Sí. Igual a X por el seno de Y. X por el seno de Y. Pues vamos a hacer eso. Vamos a calcular la derivada parcial de F con respecto a X. Entonces cuando uno va a derivar la función con respecto a X, la otra variable la que toma como constante. ¿Sí? Entonces acá Y sería como una constante. O sea que el seno de Y completo sería una constante. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces todo este término completo sería una constante multiplicada por X. ¿Y cuánto es la derivada de una constante multiplicada por X? La constante, ¿cierto? Entonces la derivada de F con respecto a X sería el seno de Y. Y ya, sale esa fase. Yo acabé de frente a escribir la otra. Ahora la derivada parcial de F con respecto a Y. Ahora el que es constante es X. Todo lo que tenga X es constante. Entonces esto es constante. Entonces usted cómo va a hacer la derivada de una constante por el seno de Y. Entonces deja quieta la constante. Y derivada del seno de Y. ¿Cuánto es la derivada del seno de Y? La derivada del seno de Y. Y ya. Esas serían las dos derivadas parciales de esa función. Esa está fácil. Las otras estaban un poquitísimo más feas. No sé si un poquitico o mucho más feas. Pero más feas estaban. Las vías. Bueno, esa era la primera. La segunda, vamos a revisar la segunda. Y era la función F de X y Y. Igual, ¿y qué funcional era? X. Y. Sobre. Sobre. Y el cuadrado más X. Más X por Y. Sí. Listo. Entonces hay que derivar esa. Entonces vamos a circular la derivada parcial de F con respecto a X. Entonces pues uno mira qué tiene ahí. Tiene un cociente. Entonces tiene que aplicar la regla del cociente, ¿no? ¿Cómo es la regla del cociente? La derivada del de arriba. La derivada del de arriba con respecto a X, ¿cuánto es? Uno, ¿cierto? La derivada de X es uno. Uno. Multiplicado por el de abajo sin derivar. Y al cuadrado más XY. Menos. La regla del cociente dice que va a menos. Ahora dejo el de arriba quieto. Y multiplico por la derivada del de abajo con respecto a X. La derivada del de abajo es una suma. Entonces primero verigo Y al cuadrado con respecto a X. ¿Cuánto es la derivada de Y al cuadrado con respecto a X? Cero porque es una constante. Entonces lo voy a escribir. Cero. Más. Ahora la derivada de X por Y. Recuerde que Y es una constante. Entonces ¿cuánto sería? Y o X. Y. Y, ¿cierto? Y. Es como si tuviera 5X. La derivada de 5X es 5. Es la constante. Entonces queda el Y. Y eso ha dividido. Entre el denominador al cuadrado. Y al cuadrado. Más XY. Al cuadrado. Y ya ahora hay que pues operar un poquitico esto. Para que quede pronto mejor escrito. Y eso quedaría. Allá queda igual. Y al cuadrado. Más XY. Esto pues da Y, ¿no? Cero más Y pues da Y. Multiplicado por X da menos XY. Y eso va dividido. Entre lo de abajo al cuadrado. Y al cuadrado. Más XY al cuadrado. Y esto se cancela con este. Entonces queda Y al cuadrado. Dividido entre Y al cuadrado. Más XY al cuadrado. Y ya. Esa sería. Esa es la ría facial de F con respecto a X. Sí. A ver. Si tienen alguna pregunta. Pregunte. O si está bien. Pues pasamos a. Revisen. Revisen. Miren. Si hay algo que no entienden bien. Donde salió. Pregunte. ¿La simplificó más? ¿Qué me hizo? Ah, bueno. Ahí le puedes sacar factor común Y. Sí. Sí. Ahí se le puede sacar factor común Y. Al denominador. Le puedes sacar factor común Y. Al denominador. Entonces va a quedar Y al cuadrado. Sobre. Usted le saca lo que está dentro del paréntesis. Factor común Y. Pero está elevado al cuadrado. Entonces va a salir. Como Y al cuadrado. Y adentro va a quedar entonces Y. Más X al cuadrado. ¿Sí? ¿A qué factor común Y dentro? Entonces queda Y que multiplica a Y más X. Y ambas quedan elevado al cuadrado. Entonces es el primero al cuadrado. Por el segundo al cuadrado. Y entonces se puede simplificar esas dos. Y quedaría uno. Sobre. Y más X. A ver, claro. Eso. Ya queda más bonito. Listo. Esa es la derivada parte al DF con respecto a Y. Revisenla bien si tienen preguntas. ¿Hay algo que no? ¿Está todo bien? Bueno, ya vamos a cerrar la otra. La DF con respecto a Y. La DF con respecto a Y. Otra vez la regla de la división. Porque tengo una división. Entonces, según la regla de la división. Es la derivada del de arriba. Primero. ¿Cuánto es la derivada de X con respecto a Y? Cero. Por el de abajo sin derivar. Bueno, lo voy a escribir como puedo escribirlo. Pero pues no hace falta. Porque al multiplicarlo por cero es cero. menos porque la regla de la división dice que aún menos, ahora dejo el de arriba y derivo el de abajo con respecto a y la derivada de y al cuadrado con respecto a y es 2y más la derivada de x por y con respecto a y ¿cuánto es? x, ¿cierto? y eso va dividido entre el de abajo al cuadrado que sería y al cuadrado más xy al cuadrado y ya, ahí es lo difícil que era derivar ya el resto de superar, esto se cancela pues a 0 y arriba me va a quedar entonces igual, este multiplica este, me da menos 2xy y este multiplica este, me da menos x al cuadrado dividido y abajo queda y al cuadrado más xy al cuadrado y ahora sí, ya parece que no te puedes simplificar más, arriba podría sacar factor común x pero vamos a ver ya lo puedo sacar factor común x pero arriba no hay entonces debería quedar así y ya a revisar si hay alguna pregunta o pregunta si hay alguna derivada que no se entendió ¿está bien? ¿seguros? bueno, también se copiaría y hacemos el último y vamos a seguir practicando esto un poquito porque eso hay que practicarlo uno va al principio se enreda eso de que la y es constante la y es constante y uno trata de derivarla normal entonces hay que practicar eso y ahorita lo vamos a practicar haciendo segundas derivadas cada vez se pone segundas derivadas entonces bueno ya vamos a ver todo eso bueno, vamos a ver el tercer ejercicio a ver, me ayudan ¿cómo era la función del tercero? logaritmo natural logaritmo natural de y cuadrado así bueno, tenemos esa y pues nada hay que derivar normal hacemos la derivada parcial de f con respecto a x y usted deriva eso entonces la primera función que le aparece es el logaritmo natural entonces usted deriva logaritmo natural la derivada logaritmo natural es uno sobre lo que tenga ahí dentro que es dos x por seno de x y cuadrado ahí deriva el logaritmo natural ahora tengo que derivarlo de adentro con la regla de la cadena entonces derivo lo adentro con respecto a x ¿cierto? pero acá tengo una multiplicación ahí en la función en el ejercicio usted ha escrito solamente h de x creo que eso es tanto ¿qué había escrito qué? solo o sea la función de una variable ah solo escribí x y no escribí y bueno bueno no pero no puede ser f de x y y de dos variables entonces bueno vamos a hacer bueno como íbamos la derivada logaritmo es uno sobre esto multiplicado ahora sí acá tengo una multiplicación esto este factor 2x multiplica todo esto entonces aplico la regla del producto ¿cómo es la regla del producto? la derivada del primero con respecto a x es dos a ver ponemos dos multiplicado por el segundo sin derivar que sería seno de x y cuadrado más porque la regla del producto lleva un más ahora dejo el primer factor quieto entonces x por y ahora tengo que derivar esto ¿cómo se deriva esto? pues te deriva primero el seno la derivada del seno es el coseno coseno de x y cuadrado voy a poner acá bueno no importa por multiplico por la derivada interna con respecto a x ¿cuánto es la derivada de x y cuadrado con respecto a x? y cuadrado y cuadrado y ahí terminé la derivada ahora hay que operar a ver si se puede hacer ahí algo para simplificar este 2 se puede sacar de factor común y se cancela con el día acá abajo entonces este 2 más una acá me quedaría el seno de x y cuadrado más x voy a escribir ese cuadrado y no voy a salir ese también x y cuadrado coseno de x y cuadrado dividido por 2 dividido entre 2x seno de x y al cuadrado y ahí entonces se puede cancelar cel con cel y esto debería igual a seno de x y cuadrado más x y cuadrado coseno de x y cuadrado sobre luego me queda x seno de x y al cuadrado y ya solo es derivada normalito cualquier que recordar las derivadas de las funciones digamos básicas y aplicar la regla a la cadena esa le daría parcialmente con respecto a x vamos a hacerla ahora con respecto a x pero bueno primero copie envía a ver si tienen preguntas de alguna parte de lo que se derivó pregúntense es lo difícil que de pronto no se acuerde uno cómo se derivan algunas funciones o si no se acuerda uno cómo se aplica la regla a la cadena y lo otro pues se puede uno confundir con lo de que x y y es constante pero eso uno se acostumbra al principio la cuenta pero se acostumbra pero lo que sí puede ser más difícil es que uno no se acuerde cómo se dio ahí bueno ahora vamos a hacer la derivada parcial de f con respecto a g listo vamos a hacer la derivada parcial de f con respecto a y pues el inicio es lo mismo el logaritmo que es uno sobre dos x seno de x por y cuadrado multiplicado ahora la derivada interna ¿sí? pero ahora estoy derivando con respecto a y estoy derivando con respecto a y esto es una constante por una función la derivada de una constante por una función es dejar la constante quieta dejo la constante quieta por y derivo la función ahora tengo que derivar esta la derivada de esto es la derivada del seno del coseno de x y cuadrado multiplicado por la derivada lo de adentro ¿cuánto es la derivada de x y cuadrado con respecto a y? dos x y eso y ya hasta ahí entonces sería esa ahí puedo simplificar un poquitico más este dos x se cancela con esto y entonces queda dos x y este dos x y es el de allá por seno de x y cuadrado entre esos ya se cancelaron seno de x y cuadrado que haría así y ahí lo podrían escribir de pronto un poquitico mejor como dos x y y coseno de x y cuadrado sobre seno de x y cuadrado que es cotangente ¿cierto? cotangente de x y cuadrado y ahí quedó más compacto ahora es necesario hay un problema se puede haber hecho la regla del producto también pero como esto es una constante la regla del primero quedaba a cero por el de acaso será cancelado eso lo habrá que abandonar hecho si alguien se confunde a qué hora podría ser la regla del producto la regla de este cero por el segundo inderiva que eso se cancela más ahora es el primero quieto lo deje quieto por la regla del segundo y la regla del segundo si de pronto se confunden con lo que dije de la constante por la punta y ya es solo saber derivar bueno vamos a ver algunas cosas de lo que les acabo de decir y es que uno puede seguir derivando así como en cálculo uno saca la primera derivada pueden sacar la segunda y las que quisieran acá también pero entonces hay que tener cuidado porque uno acá tiene dos derivadas la derivada parcial de f con respecto a y y la derivada parcial de f con respecto a x y cada una de ellas la puede volver a derivar con respecto a x o y ¿sí? entonces digamos que hay como cuatro segundas derivadas dos de esta y dos de la derivada de f con respecto a x entonces vamos a revisar eso como se escribe la anotación vamos a revisar como la anotación les voy a mostrar entonces acá como se escriben esas cosas y ya vamos a empezar entonces a hacer algunos ejercicios para practicar eso bueno ahí creo que está para todos y vamos a repasar la derivada la derivada de orden superior la derivada de orden superior es la segunda derivada las terceras derivadas y más entonces les comparto a los compañeros que están virtuales y todos están viendo ¿cierto? listo acá bueno acá tiene una anotación un poquitico diferente pero vamos a en vez de z uno puede colocar f y no pasa nada es lo mismo entonces usted va si usted ve que le aparece la segunda este d al cuadrado f sobre dx a la 2 lo que está haciendo es que usted va a tomar la derivada parcial que ya tenía con respecto a x y la va a volver a derivar con respecto a x hola buenos días buenos días y la va a volver a derivar con respecto a x entonces usted toma la derivada parcial de f con respecto a x y la vuelve a derivar con respecto a x eso se escribía así esta notación ¿sí? y lo mismo con la y si usted va tiene la derivada parcial de f bueno es zeta con respecto a y y la va a volver a derivar con respecto a y y eso se escribe así d2z o f de y a la 2 digamos que a la 2 así es la notación y bueno pues acá están las otras formas de escribir es decir si usted ya tiene la tercera derivada de z o de f con respecto a x a la 3 es tomar esta que tenía acá arriba y volver a la derivada con respecto a x y eso se escribe así y lo mismo con y ahora si usted va a intercambiar variables o sea que usted derivó con respecto a x primero y lo que le dio la derivada con respecto a y pues se le escribe así acá tiene la derivada parcial de f con respecto a y que sería como esta que está en el tablero ya la encontró ahora esa la haría con respecto a y ahora la va a derivar con respecto a x primero la haría con respecto a y y ahora haría con respecto a x eso se escribe como está acá si primero haría con respecto a y y a lo que le dé lo deriva con respecto a x y eso se escribe como está si y al revés pues escribe la única diferencia es el orden de las variables que están acabando si acá primero deriva usted con respecto a x y luego va a derivar con respecto a y entonces la notación que está abajo le dice como el orden en el que va derivando usted primero deriva con respecto a esta variable de derecha a izquierda y luego deriva con respecto a esta lo mismo acá acá le dice primero deriva con respecto a x y luego deriva con respecto a y acá como solo está x le dice derive dos veces con respecto a x acá como solo está x le dice derive tres veces con respecto a x acá lo mismo dos veces con respecto a y tres veces con respecto a y acá primero con respecto a y luego con respecto a x acá primero con respecto a hielo con respecto a hielo listo, entonces vamos a practicar un poquitico de esas derivadas que están ahí con algunos que vamos a hacer y para eso te vamos a hacer algunos del libro, pero si quieres primero copien eso es importante que lo copien sobre todo para que sepan que significa cuando lo vean o si no de pronto lo ven y notan que significa buenos días, sigan ¿Cómo sería una derivada parcial mixta? Ajá, como las que están ahí abajo una derivada parcial mixta es que usted está derivando con respecto a variables diferentes o sea, acá siempre está derivando con respecto a la misma variable pero dos veces por ejemplo, acá con respecto a la misma variable pero tres veces acá es mixta porque a veces o en primer lugar deriva con respecto a y y luego deriva con respecto a x, a eso se refiere con mixta que primero deriva con respecto a una variable y luego con respecto a la otra Ah, vale, pero entonces ¿Cómo es el orden? El orden es que le dice ahí se mira de derecha a izquierda primero usted va a derivar con respecto a la variable que aparezca a la derecha y luego deriva con respecto a la variable que está a la izquierda se arranca de derecha para la izquierda Ah, vale El primero arranca por la derecha la primera que aparece y de ahí arranca hacia la izquierda en el orden que esté Ah, vale Ya ahorita también acá en el tablero les digo otra forma de escribir que también a veces se encuentra y entonces ya vamos a ver y como les dije ahora vamos a practicar algunas derivadas de esas como para poder estirar esas cosas son de práctica eso no es difícil es de practicar porque bueno derivar se supone que uno ya sabe derivar pero entonces da no irse con la con la realización de los ejercicios A ver mientras se van escribiendo les digo otra forma vea esta derivada la derivada parcial de F con respecto a X también se puede escribir así eso también y acá la vamos a utilizar a veces F sub X eso significa lo mismo la derivada parcial de F con respecto a X a veces se escribe así F sub X y la derivada parcial de F con respecto a Y se puede escribir F sub X otra forma de escribir esta la yo creo que hoy mismo vamos a ver algún resultado donde se escribe las cosas así entonces para que la tengan también en cuenta así si usted tiene la derivada parcial la segunda derivada parcial de F con respecto a X y la quiere escribir en esta forma pues como creen que se escribiría esta en esta forma así como creen que se escribiría F con dos X la escribiría así no, aquí en el cuadrado no, eso se escribe así esa es la forma de la anotación entonces lo tiene esta perdón si tiene Y usted lo escribes este Y y significa lo mismo cuando vean el libro va a hacer esto y cuando tenga una mixta entonces por ejemplo si tiene este Y tiene por acá de X de Y entonces esa como se escribe escribo la F pero acá cambian el orden de estas dos cosas y acá está XY allá se coloca YX así es la anotación y no hay nada que hacer toca hacer caso porque la gente la escribe así es como anotación entonces cuando vean esta es esta y la otra pues es a la vez un D2F y acá escribí fue el Y de X esta es al contrario escribo esta primero la otra después ¿sí? entonces cuando vean eso ya saben qué significa más ya casi vamos a utilizarlo de momento el mismo vamos a utilizar estas dos para un resultado y la próxima clase si no es la próxima la siguiente vamos a utilizar esta esta y esta cuando vean máximos y mínimos ya el parcial se acerca lentamente ahorita hablamos de más o menos cuando podría ser la fecha del parcial por ahí en dos semanas creo más o menos acaben pensando los que están presenciales presenciales los virtuales no los puedo obligar a que vengan pero los que están presenciales 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 obvio presenciales con apuntes a ver aquí vamos a ver porque es que si es con apuntes vas a poner un parcial más difícil entonces si es con apuntes le puedo poner un parcial más fácil entonces ustedes escogen por ejemplo si yo les pusiera un ejercicio de clase digamos no los puedo dejar con apuntes ¿sí? es obvio la razón entonces por ejemplo si fuera con apuntes y yo pensaba colocarle un ejercicio de clase ya no los puedo dejar para cambiarlo entonces pues ustedes decían si con apuntes pero eso sí avísenme como más fácil yo lo pues depende porque no sé qué tan acostumbrados estén ustedes a tener los apuntes ¿sí? si ustedes es que ese es el problema porque tal vez que le digo yo yo siempre o sea yo todos los pasos que presenté en mi vida fueron sin apuntes y si me dijeran ese negocio yo ya iría sin apuntes porque ya están acostumbrados pero ya sin apuntes pero no sé ustedes qué tan acostumbrados estén entonces yo no sabría qué aconsejarles si fuera en mi situación que siempre se partió sin apuntes yo diría sin apuntes en vez de que me lo pongan más difícil con apuntes pero bueno y los pasales que tú veas con apuntes los apuntes no harían para mucho entonces yo prefiero sin apuntes pero bueno esas son las cosas eso sí avísenme antes ¿no? el día antes del parcial yo les digo bueno una semana antes con apuntes o sin apuntes para saber qué me invento algo difícil o algo fácil no si algo que sea acorde a los apuntes sería sin apuntes pero en grupo sin apuntes pero en grupo entonces ya está más caucho esa propuesta bueno también se podría hacer algo así alguna vez ¿no? pero no siempre pero sí se podría hacer también mejor para mí califica menos uno la mitad se lo hizo pensando ni cierto bueno entonces ahí lo vamos hablando pero para el primero no sé ahí miramos por mí hay problemas cosas así se podría hacer uno así pero solo uno eso si no todos por ahí un parcial de pronto pues si quieren sí está bien por mí no hay problemas pero lo malo son virtuales quedan en desventaja porque como trabajan de a dos pero igual ¿ustedes usan apuntes virtuales? bueno eso lo hablamos todos porque también podemos dejarlo de trabajo en grupo cuando todos estén acá para que todos puedan trabajar digamos para que no haya llegado un problema pero bueno váyanlo pensando váyanlo pensando ya cuando se acerque más la hora y tengan más miedo entonces me dicen a ver qué a ver qué piensen pero por ahora vayan estudiando bueno vamos a igual yo creo que no hemos tenido como mucho apunte pero no pero los que uno necesitaría ya debería manejarlos para hacer los ejercicios pero bueno no importa bueno vamos a practicar entonces toda esta cosa vamos a calcular segundas derivadas y todo eso de algunas funciones que se tiene acá entonces vamos a tomar por ejemplo vamos a ver les voy a compartir a los que están virtuales para que no se sientan mal no es que a uno se le olvida no es por malo pero yo a veces intento pero se me olvida vamos a hacer por ejemplo el ejercicio nueve vamos a hacer el ejercicio sí vamos a andar un bien bueno dijimos que vamos a hacer el nueve y cuál otro quieren hacer a ver escoban en el patio lo escojo yo acá el catorce el catorce pero el catorce no sé si ustedes como bueno el catorce a ver espera un poquitito y ahora se me oscuadra el nueve bueno el catorce ¿cómo sé que ustedes escondieron el catorce? el catorce y el nueve a esos vayan a encuéntrenle a ver a esos que le van a encontrar al catorce y al nueve le van a encontrar esto que voy a escribir en el tablero ustedes van a encontrar así encontrar para el catorce y para el nueve van a encontrar esto vamos a escribirlo de esta forma para que de pronto nos asusten con eso van a encontrar esta segunda derivada van a encontrar esta segunda derivada y van a encontrar las que faltan las míticas digamos y van a encontrar esas de esas para ambos funcionen van a encontrar esas cuatro digamos que las cuatro derivadas las cuatro segundas derivadas esta esta esa y esa para esas dos funciones que están ahí proyectadas los que están virtuales profe de los grupitos virtuales ah bueno a veces podría lo que digo es que de pronto ustedes los virtuales no han tenido mucha interacción entre sí mismos y de pronto pues bueno pero no de pronto sería más difícil hacer el grupo o si no me tocaría a mí a los que caigan cambio acá pronto ustedes si se conocen no puede ser el último no el último si no buen intento pero si puede ser el segundo el tercero cuando se entoja acá el segundo el los partidos ¿qué vale? cada uno vale 15 ¿no? ¿no? o el 20 no sé si no saben eso eso es lo más importante que tienen que saber yo no sé porque yo cuando voy a colocar la nota pongo ahí un número y ya eso a mí no me importa pero ustedes sí porque eso depende de la nota de ustedes ¿cuántos valen los parciales? 20 y el final 25 20 todos y el final 25 bueno háganle a ver trabajen con eso recuerden que acá aquí es esto es derivar la función con respecto a x y lo que le dé volverlo a derivar con respecto a x ¿eso qué es? derivar con respecto a y y lo que le dé volverlo a derivar con respecto a y ¿eso qué es? primero derivar con respecto a x y lo que le dé derivarlo con respecto a y ¿eso qué es? derivarlo con respecto a y y lo que le dé luego derivarlo con respecto a x traten de hacerlo a ver hasta dónde pueden llegar y ya ahora pues lo revisamos a ver cómo les va con eso Gracias. Gracias. En el salón de los otros pelados de Alibra y de cálculo 1 Hay algunos trabajando Háganle a ver El parcial va a ser sin calculadora Lo digo para que sepa Obviamente sin calculadora Sobran las explicaciones Sin calculadora Para que vayan practicando Hacer las cuentas a mano Voy, espero un momento Voy a dejar de compartir acá Y voy a copiar los ejercicios En el tablero por si algo El 9 es Z igual a 4 raíz de X ¿Qué? Y cuadrado Y cuadrado Y catorce Y es Z igual a E a la X cuadrada Multiplicado por tangente La menos uno Y es cuadrada Señor No, sí Así está bien Si la derivo bien Si la derivo bien Pones aquí No le puedo hacer nada más ¿Qué? 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 De la catedral In詳 Bible ¿Qué? Sí No, sí No, sí No, sí No, sí No, sí Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar a revisar. Vamos a revisar entonces el número 9. Ustedes sigan ahí haciendo lo suyo. Yo voy a empezar acá y ustedes me revisen a ver qué tal les da. Bueno, vamos a encontrar primero la derivada parcial de F, bueno, de Z. Con respecto a X. Y entonces la función es la que está allá. ¿Eso cómo se puede hacer? Esa es una división, pero lo de abajo es una constante. Entonces yo puedo escribir eso mismo así. Bueno, sin derivarlo. Esto que está acá arriba en el 9 es lo mismo que tener Z igual a 1 sobre 3, 10 cuadrado más 1. Multiplicado por, bueno, y el 4 también lo puedo dar. Multiplicado por raíz de X. Y eso es lo mismo. Y todo esto es una constante. Todo esto es una constante. Entonces, ¿cuál sería la derivada de eso con respecto a X? Que sería dejar la constante izquierda. 4 sobre 3Y cuadrado más 1. Multiplicado por la derivada de raíz de X. ¿Cuánto es la derivada de raíz de X? 1 sobre 2 raíz de X. Y quedaría así. Y ahí se puede simplificar el 4 con el 2 de abajo. Y entonces queda 2 sobre raíz de X. Multiplica a todo esto. Esa la derivada parcial de F con respecto a X. Con esa ya podemos encontrar dos de estas. Pero, bueno, sí lo voy a hacer de una vez. Voy a encontrar entonces estas. ¿Cómo se encuentra esta? Pues, esa función que está allá, la vuelvo a derivar con respecto a X. Ya la derivé con respecto a X una vez. La vuelvo a derivar con respecto a X. Esta la derivó otra vez con respecto a X. Para derivarla otra vez con respecto a X, lo más conveniente, digo yo, es esta raíz de X, escribirla, poner el numerador como X a la menos un medio. Sí, es lo mismo. Entonces yo puedo dejar 2 sobre de Y cuadrado más 1, la constante multiplicado por esta. ¿Qué es? Que es el numerador de X a la menos un medio. Sí, es lo mismo, ¿no? Raíz de X es X a la un medio. Si yo la quiero pasar al numerador, le cambio el signo a la exponente y queda así. Y ahora voy a derivar esa. ¿Cómo se deriva esa? Todo esto es una constante. Entonces la dejo ahí igualificada. Queda 2 sobre 3Y cuadrado más 1. Y ahora derivo la función que sería X a la menos un medio. ¿Cómo derivo X a la menos un medio? ¿Cuánto la derivó de X a la menos un medio? Entonces está al exponente, ¿no? La menos un medio multiplicado por X y al exponente le restó 1. Queda a la menos tres medio. ¿Sí? Y ahí se puede simplificar este 2 otra vez con este 2. Este menos queda acá arriba. Y ese X lo puedo pasar al denominador si quiero. Voy a ahorrar esto acá un momento. Y entonces, ¿cómo quedaría? Este 2 se cancela con este 2. Este menos queda arriba. Menos X a la menos tres medios. Sobre 3Y cuadrado más 1. O si no me gusta la X a la puedo pasar al denominador para quitar ese exponente ahí negativo. Y me quedaría menos 1 sobre... Esto pasa al denominador como X a la 3 medios. O sea, sería la raíz cuadrada de X a la 3 por 3Y cuadrado más 1. Ahí acabó. Ahí podría hacerle algo más a esto, pero... Entonces sería ese. Sí, ¿está bien? ¿Tienes alguna pregunta? De pronto ustedes arrancaron a hacerlo por la regla del cociente y pues también sale, pero... Así sale como más rápido. Ahora, con esta misma derivada parcial podría hacer también este de acá. Bueno, aquí hay pendiente de lo otro. ¿Cómo se haría este? Pues recuerden, esto le dice primero derivar con respecto a X. Eso ya lo hice, es la que está acá arriba. Y luego derivar con respecto a Y. Entonces esta la voy a derivar ahora con respecto a Y. ¿Sí? Están todos como parecidas. Ambas primero serían con respecto a X. Luego usted diría con respecto a X se obtiene esta. Luego usted diría con respecto a Y se obtiene esta. Entonces vamos a derivar esa con respecto a Y. Pues con respecto a Y ahí sí voy a utilizar esta forma de escribir. Esto es una constante. Les voy a dar la constante a la quieta. 2 sobre raíz de X. Y eso lo multiplico por la derivada de la función que sería 1 sobre 3Y cuadrado más 1. Y esa pues sí hay que derivarla. Y esa sería que derivarla con la regla del cociente. Bueno, esa sería 2 raíz de X y la completa multiplicado por 1 sobre 3Y cuadrado más 1. Y la derivada de eso, como estoy derivando ahora con respecto a Y, esto es una constante, la dejo quieta y derivo esta función. Y pues ya la derivo normal. ¿Cómo es normal? Pues con la regla del cociente otra vez. O podría, bueno, podría ser hay otra cosa, pero vamos a hacerla por la regla del cociente. Pues por la regla del cociente, la derivada del de arriba, que es 0 multiplicado por el de abajo, da 0 menos, ahora dejo el de arriba quieto, por la derivada del de abajo, la derivada del de abajo sería 6Y. ¿Sí? Sobre el de abajo al cuadrado. ¿Ves? Y cuadrado más 1 al cuadrado. Y ya. Y ahí se la regla del cociente. La derivada del de arriba, 0 por el de abajo sin derivar, eso da 0. Menos, ahora el de arriba quieto, por la derivada del de abajo, que sería 6Y, sobre el de abajo al cuadrado. Y ya, ahí terminé. Ahí terminé esos dos. Bueno, ahí operaría para simplificar un poquito eso, y me quedaría menos 12Y entre la raíz de X que multiplica a 3Y cuadrado más 1 al cuadrado y ya acaba. Ahí revisen. Si tienen alguna duda con la derivada que hice, pregunten. Quiero que haya quedado mal. Ustedes pregunten. Si tienen dudas, pregunten. No me creen, pregunten. ¿Así mejor o no? ¿No? Bueno, entonces sigan con las otras, a ver cómo les va. Ahora revisamos, con la otra función, hacemos las que nos faltaron acá. Con la otra. Bueno, no hacen las todas ahí, porque si no, me va toda la clase. Bueno, mientras ustedes siguen trabajando, voy a tomar listas los que, bueno, los que llegaron tarde, o no, no llegamos tarde, llegaron después de los que tomé listas. A ver, si alguno llegó. Omar Santiago Campo llegó. José Alejandro Carrillo. Daniel Andrés Selly. Alejandro José Chavalo. André Felipe Duarte. Ay, pero. Me había olvidado eso. No, a tocarlo no, a mí no tome molesta, porque está lo del U21 y esa cosa, ¿no? Digamos que pronto alguno esté por allá. Mejor no, porque la asistencia casi vale nota, ¿no? Sí, no, sí vale nota en el concurso. Entonces estaría técnicamente sacando una nota, y no se puede, porque esta semana es flexibilidad académica. Entonces, bien, ahorita lo ahorro. Entonces vamos a colocar acá la catorce. ¿Y qué ha grabado en el video? Hoy no estamos listas. Catorce, vamos a colocar los catorce. Era, a ver, Z igual. ¿Cómo? Sí, no, pero esa no la vamos a hacer, sino en esta segunda voy a calcular las otras dos, para no hacerlas todas, porque si, nos va a probar la clase. A otra vez queda para que la raíz. Z igual a E a la X. Bueno, pero si quieren, pero si quieren, pues ahorita la rima, La gente la menos uno, de sí. ¿Esta cosa? Esa es la segunda. Y claro, acá van todas las otras dos, ¿no? De la segunda guía parcial de Z, cuando usted está bien, de linda, y de allá. Pero bueno, esa les queda para que la revisen. Vamos a hacer las otras dos de esta. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Acá decimos esto y hacemos la de allá, vamos a hacer con esta las otras, y después les queda detallada por las que faltan. Para que se guíen. Vamos a hacer esta. Para eso necesito derivar la función original dos veces con respecto a Y. Vamos a hacerlo la primera vez. Vamos a hacer esto. Voy a derivar esta con respecto a Y primero. De Z de Y. ¿Cómo se deriva eso con respecto a Y? Pues primero uno deriva la función como usando la regla de la cadena, ¿no? Deriva la función exponencial. La derivada de la función exponencial, ¿cuál es? Bueno, la derivada de eso. De E a eso. Que es pues eso mismo, ¿no? La derivada exponencial es la misma. Es ella misma. Y a la X cuadrado. Tangente a la menos uno de Y cuadrado. Ahí ya deriva la función exponencial. Ahora por la regla de la cadena, tengo que derivar el exponente. Estoy derivando con respecto a Y. O sea que esto es una constante. X cuadrado es una constante. Te dejo la constante quieta. La cosa... Ah, perdón. Estoy colocando más bien. Eso vamos a colocarlo entre paréntesis para que se entienda. Y eso multiplica a la derivada del exponente. Esto es una constante. Dejo la constante quieta. Por Y. La derivada de tangente a la menos uno de Y cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de tangente a la menos uno? ¿Quién se acuerda? Uno sobre. Uno sobre. Uno más. Uno más. El argumento de cuadrado. Y a la dos. Ajá. Y a la dos. A la dos. Con los tres y por qué. Esa es la derivada de tangente a la menos uno. Por Y. Por la regla de la cadena que multiplica por la derivada de Y cuadrado. Que es dos Y. Ya. ¿Sí? Que dice una constante por una función. Dejo la constante quieta. Y derivo la función. La derivada de tangente a la menos uno. Es uno sobre uno más que lo que está acá al cuadrado. Multiplicado por la derivada de esto que es dos Y. Listo. Esa es la derivada de Z. Bueno, de F con respecto a Y. Para calcular esta. Ahora tengo que derivar eso otra vez con respecto a Y. Esa sí está un poquito más complicada. Pero primero vamos a organizarla un poco. Para que no quede por eso tan fea. No, eso va a quedar feo. O sea, como sea. Este por este. Bueno, vamos a tirar dos X cuadrado Y. Que multiplica a E a la X cuadrado. Tangente a la menos uno. De Y cuadrado. Y eso va dividido. Entre uno más Y a la cuadrada. Bueno, ahí está. Ahora eso hay que derivarlo con respecto a Y. Eso sí va a ser un problema. Normal. Hay que aplicar la regla de la cadena. Perdón. La regla de cociente porque tengo una división. Vamos a hacer la regla de cociente. Eso con respecto a Y. La regla de la de arriba. Vamos a regla de arriba. La regla de arriba ¿Cuál es? Esto es una constante. Entonces voy a dejar la constante quieta. 2X al cuadrado que multiplica A. Y esto es un producto. Y multiplicado por esto. Y multiplicado por esto es un producto. La derivada de Y es 1. Por el segundo y el derivado. E a la X cuadrado. Tangente a la menos uno de Y cuadrado. ¿Sí? Por la regla del producto ahora acaba aún más. Ahora dejo el primero quieto. El Y quieto. Y derivo E a la X cuadrado. Tangente a la menos uno de Y cuadrado. Pero la derivada de eso con respecto a Y es la que está arriba. ¿Sí? Porque voy a derivar esta función y es esta misma. Pero la derivada de esto es todo eso que está allá arriba. Entonces me va a quedar. Esta que está acá que es la misma. 2X cuadrado. Y por E a la X cuadrado. Tangente a la menos uno de Y cuadrado. Y eso va dividido entre uno más Y a la cuatro. Y esto va encerrado. No, esa derivada va a salir infinita. Ah, espéreme que alguien viene. Ah, recordemos que es lo que estamos haciendo. Porque acá no se puede perder. Bueno, deja la constante aquí. Eso es la derivada de lo de arriba. Apenas dice la derivada de lo de arriba. Por el de abajo sin derivar. Esto va multiplicado por el de abajo sin derivar. Que sería uno más Y a la cuatro. Ahora, por la regla del siguiente, sigue un menos. Y ahora debo el de arriba quieto y hago la derivada del de abajo. ¿Cómo copiamos eso? Vamos a seguir acá. Bueno, voy a continuar acá arriba. Es la continuación de lo que sigue allá. Menos ahora, ah, espera, borrela. Bueno, pero es esta misma. Menos ahora el de arriba quieto. Dos X cuadrados. Y a la X cuadrado. Tangente a la menos uno de Y cuadrado. El de arriba quieto. Por la derivada del de abajo. Por la derivada del de abajo. Que sea así, está fácil. Por lo menos cuatro Y al cubo. Listo. Y todo eso sobre el denominador al cuadrado. Entonces, todo esto va dividido. Todo esto va dividido. Entre el denominador al cuadrado. Entre uno. Más Y a la cuatro. A la dos. Ahí está. La porquería de ejercicio más. Sí, el del parcial. No, el del parcial hay que simplificarlo. Ahí todavía se puede simplificar seguro algo. Pero bueno, vamos a hacerlo hasta ahí. Mira, nos va mucho tiempo. Bueno, sí está claro cómo eso se ha derivado o no. La verdad. Si es esa derivada, estábamos de nivel. Esa es la función original. Estamos derivando. Vamos a repasar lo que hicimos a ver si queda claro. A ver, teníamos esa. Y vamos a hacer la regla del cociente. La regla del cociente es la derivada del de arriba. La derivada del de arriba. Lo primero que se hace. La derivada del de arriba es todo esto hasta... Hasta acá. Eso es la derivada del de arriba. ¿Cómo se hace? Dejo la constante quieta. Y a esto le aplico la regla del producto. La derivada del primero. Uno por el segundo sin derivar. Es este. Más el primero quieto. Es este por la derivada del segundo. La derivada del segundo es esta misma. Porque esa es la función original que derive. Esa es la copia y la pegué acá. Listo. Esa es la derivada del de arriba. Por el de abajo sin derivar. Por la regla del cociente por el de abajo sin derivar. Menos. Ahora dejo el de arriba quieto. Dejo el de arriba quieto. Por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es 4 y al cubo. Y todo eso dividido entre el de abajo al cuadro. Eso fue lo que hice. Sí. Solo que está largo. Pero eso fue lo que hice. Bueno, hay que tener cuidado con los paréntesis. Y si te hace cuenta. A ver si se podría resolver algo más. Pero no, por ahora. ¿Hay alguna parte de la derivada que no se haya entendido? ¿Muchas? Bueno, hay que derivar con cuidado. Es lo único. Pero bueno. Entonces, ¿el 2x al cuadrado lo multiplica a todas las derivadas? No. Multiplica solo a ese pedazo. La parte de arriba. Sí. Ahora, porque acá también está el 2x al cuadrado. Pero por aparte. Porque yo lo tomé. Mira, la derivada de arriba es este. Por la derivada de esta. O sea, que ese 2x al cuadrado como lo escribes solo multiplica a eso. Por el de abajo tendría que dar menos. Ahora el de arriba quieto. Al dejar el de arriba quieto también está apareciendo los 2x al cuadrado. Es como si ustedes desde el inicio hubieran sacado el 2x al cuadrado como factor común. Porque llega con el primer factor hasta acá. Y por el otro lado también queda. Que de otra forma. Pero sí. Uf. Eso suave está derivada y todo. Bueno. Esta es esa. La otra obviamente no la voy a hacer. Porque sale muestra. A ver si sale el tronco más cortico. No, la otra también sale larga. Bueno, ahí hay que hacer las otras ahí. O sea, cuando estén aburridos. Y piensen hacerle mal a alguien. Pónganse a hacer las otras. Ahí se les va. Se les trasmice la rabia, ¿sabes? Bueno. Vamos a jalar hasta ahí. Hay que seguir haciendo. Y bueno. Ahí sigue uno practicando. Solo es derivar y ya nada más. Bueno. Lo que nos queda de clase. Que ya no es mucho. Vamos a revisar. El concepto ese que les dije. Que es el que llama la clase. Que es el de linealización. Les vamos a ver como la cosa de la linealización. Para eso te vamos a recordar. En cálculo uno. Lo que debería hacer en cálculo uno. ¿Ves? Pues esto va a ser. Yo creo que no va para todo. A ver. La derivada. En cálculo uno. Que va. Vamos a hacer la. Y x0 es un punto en lo real. Y f es una función. Entonces la derivada. De f evaluada en x0. Nosotros vimos. Bueno. Ustedes vieron en cálculo. Que una forma de escribirlo es así. Cuando h tiende a 0. De f de x0. Más h. Menos f de x0. Sobre h. Esa es una fórmula de la derivada. Que fue la que acá recordamos que 10. Esa es una fórmula de la derivada de la derivada. Otra forma de escribirla es así. F prima de x0. Y son equivalentes. Cuando x tiende a x0. Y acá uno coloca. F de x. F de x0. Sobre. X. Menos x0. Esa es otra forma de escribirla. Y es equivalente a la de arriba. ¿Sí? Es equivalente a la de arriba. No sé si ustedes en cálculo 1 vieron esta o esta. Normalmente uno es esta. Porque con esta es la que hacen los ejercicios de las derivadas. Pero esto también nos la ven con ella alguna vez. El caso es que datos son equivalentes. ¿Sí? Son equivalentes. A ver. ¿Y ahora qué se puede hacer con esta cosa que está acá? Lo que uno puede hacer con esto es hacer el siguiente arreglo. Cuando uno toma el límite cuando x tiende a cero. De esa expresión da exactamente la derivada evaluada en x0. Pero si usted quita el límite. Y entonces simplemente dice, bueno, x se va a acercar a x cero. Y usted no toma el límite. Sino simplemente dice, x se está acercando a x cero. Entonces lo que usted tiene es una aproximación. Usted tiene que esto es aproximadamente igual a lo que está allá. O sea, f de x menos f de x cero. Ahora, x menos x cero. ¿Sí? O sea, cuando usted toma el límite, estas cosas son exactamente iguales. Pero si usted no toma el límite. Sino simplemente dice que esto se acerca a este. Entonces esa expresión es aproximadamente igual a este. O lo que es lo mismo es que la pendiente de la recta secante se va apareciendo a la pendiente de la recta tangente cuando x se acerca a x cero. Eso es lo que dice ahí. Que es aproximadamente igual. O sea, cuando usted toma el límite es igual. Pero si usted no toma el límite, sino que se acerca y está muy cerquita, pues esas cosas son aproximadamente iguales. ¿Esa idea se entiende más o menos o no? ¿Sí? Bueno. Y ahora lo que uno hace con esta expresión que tiene acá es lo siguiente. Usted puede decir que cuando x tiende a x cero, entonces usted esta aproximación o como pseudoigualdad, usted la puede traer como una igualdad. Este término que está dividiendo lo puede pasar acá a multiplicar. Entonces usted va a tener que f' de x cero multiplicado por ese factor que es x menos x cero es aproximadamente igual a esto. A f de x menos f de x evaluado en x sub cero. Y de la misma forma que esto lo puede ser que hay que multiplicar, pues esto que está rezando lo puedo pasar acá a sumar. Me queda que f' de x cero multiplicado por x menos x cero más f de x cero es aproximadamente igual a f de x. ¿Sí? Eso. Ahora, esa expresión, ¿para qué le puede servir a uno o uno? ¿Para qué se esfuerza haciendo lo que acaba de hacer? Porque eso lo que le está diciendo es que cuando x está cercano a x cero, el valor de f de x es aproximadamente igual a esto. Y esta expresión tiene la forma de una q. Sí, una figura que ustedes manejan de chiquitito. Esa es una función seno, no es cierto. Es una parábola, es una recta que tiene la forma de q. Esto es una constante, esto es una constante y esto es una constante. Entonces, tiene la forma de q. ¿Qué dicen? Bueno, hagan de cuenta que lo tuvieron aquí. Y es una recta, ahí uno sí lo ve, ¿sí? Es una recta. Entonces, el de arriba es una recta. Esto es una recta. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.